Si damos un trago, merecemos un momento Hay que ser sinceros, ya era el sentimiento Y es que la conciencia pega firme a ti como una donada Si damos un trago, merecemos un momento Hay que ser sinceros, ya era el sentimiento Pero si damos un hijo de mi historia equivocada Vamos a dejar que la verdad escriban las palabras Es como ser infiel con el corazón Porque con la piel hago lo que pienso No lo que siento No quisiera fingir No hay nada que te estoy viendo No hay unas maletas de traviar Pero me estaría viendo Quisiera sentir por ti lo que por ella siento No quiero discutirle al corazón Cuando se ha vuelto sonrisiego No hay nada que te estoy viendo No hay nada que te estoy viendo No hay nada que te estoy viendo Vamos a dejar que la verdad escriban No hay nada que te estoy viendo 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 Te estoy viviendo No hay con las paletas No hay con las paletas Pero muestra en a mí Quisiera sentir Por ti Lo que por ella siento Quisiera encontrar Algún día El valor Y yo no hablarle al espejo Gracias 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 Gracias